Si me permite explicar algo, en julio, cuando hubo la sesión solemne, el señor alcalde se dirigía a la ciudadanía diciendo que hay inversores extranjeros, ¿no es cierto? Entonces, se me ordenó a mí hacer un análisis de esas reuniones que habíamos tenido con ORCC, se llama la firma, una corporación financiera internacional privada. Desde junio que yo estoy en mis funciones, de ahí empezaron ellos a reunirse con nosotros. Obviamente están representados por ingenieros, un ex profesor de bien en la universidad, buenos profesionales de la ciudad de Cuenca. Ellos están relacionados con estos señores de Inglaterra. Bueno, nosotros conjuntamente con la administración del señor alcalde, estamos queriendo acceder a un crédito para los dos proyectos. El centro de revisión técnico vehicular, que está por un monto más o menos de un millón, un millón y seis mil. Y el puente, que está entre un millón quinientos mil más o menos. Tenemos un subtotal sin IVA de dos millones seiscientos mil. Obviamente, sabiendo que el puente inicialmente teníamos un monto de un millón trescientos, pero creo que se va a incrementar por algunos valores, yo no sé, a un millón y medio. Y el centro de revisión técnico vehicular de un millón seis mil. Nos da dos millones seiscientos mil. Es una negociación que recién se está gestionando con el señor alcalde, no es cierto. Para eso creamos nosotros una herramienta fundamental, que es un reglamento interno sobre las APP, las asociaciones públicos privadas. Estamos en conversaciones, ya los señores de ORSC están sustentando la información de ellos para poder venir a la sesión de consejo. Obviamente, el señor alcalde tendrá que convocar a una sesión de consejo, porque en última instancia, según la ordenanza, según el reglamento, disculpe, es el consejo quien decide en última instancia de que si se accede o no a ese crédito. No solo de ORSC, sino inclusive a otro tipo de créditos. Es muy ventajoso ORSC, por cuanto nos dan, inclusive cuando ellos recién llegaron, nos proponían un 4.5% anual, pero sin embargo, ahora ellos se incrementaron un punto desde el 5.5% anual y a 10 años plazo. Entonces, desde el punto de vista financiero, es muy ventajoso esto lo que nos ofrecen ORSC. Y otra de las ventajas que yo considero es que ORSC, ellos nos entregan la obra. O sea, acá el municipio no percibe ningún centavo, no es cierto. Ellos forman un fideicomiso en la ciudad de Cuenca, supongo, el cual les va a pagar planilla por planilla, según cómo se hacen las obras, a los contratistas que ganan el concurso.